Muy buenas noches amigos, otro jueves más a las 7 de la noche. Como ustedes saben, siempre su compromiso con Somos Bienes Raíces por el canal PYME TV, el canal de los emprendedores. ¿Cómo estamos Roxana? Muy contenta porque hoy día tenemos temas muy interesantes. De hecho, dentro del primer programa, que es el tema de Voces del Sector, tenemos preguntas que han estado lanzando por las redes sociales, el cual la intención es que las personas puedan entender un poco más acerca de este sector inmobiliario, Jesús. Un poco más de en qué momento es recomendable invertir. Claro, dentro de lo que es las preguntas de Voces del Sector, nos hemos abocado a redes sociales porque nos estamos barriendo de preguntas muy interesantes, las cuales nosotros estamos tratando de agrupar las más importantes que hoy por hoy podríamos conversar y podríamos analizar. Obviamente nosotros no somos dueños de la verdad, pero sí podemos darles un alcance de la experiencia que nosotros tenemos en cuanto a lo que es vertical y horizontal para que ustedes se puedan tener la mejor elección. De hecho, Jesús, en cada programa siempre estamos compartiendo contenido de alto valor basado no solamente en la parte teórica, sino también en la parte de la experiencia. Quienes les habla, tanto Roxana Rodríguez como Jesús Torres, somos capacitadores y directores comerciales de proyectos inmobiliarios en esta oportunidad donde venimos ayudando a muchos asesores y agentes inmobiliarios a que puedan desarrollar su máximo potencial y así mismo puedan tener resultados porque en realidad la idea o la intención de compartir en este programa que somos Bienes Raíces es que ustedes puedan estar conectándose y aprendiendo en qué momento es el mejor momento para invertir, comprar y aprender. Así es, por eso que en nuestro programa en el segundo bloque tenemos consejos de éxito y en nuestro tercer bloque, como lo dijo bien Roxana, vamos a hablar de aprendiendo, de un tema específico y determinado. Nos encuentran en mis redes sociales como Jesús Torre y en TikTok como Somos Bienes Raíces. Y a mí me encuentran como Roxana Rodríguez en Facebook, Instagram y TikTok. Sin más ni más, nos vamos a un corte y regresamos con Bloques del Sector. ¡Bien! Desde nuestros inicios, hemos estado comprometidos, con el crecimiento y desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas del Perú. En tiempos de cambio, cuando el mundo se enfrentaba a grandes desafíos como la pandemia, surgió una luz de esperanza para los emprendedores. El canal digital PYME TV 100% Empresarial. Gracias a PYME TV, podemos conectar con otros emprendedores y aprender de sus experiencias, humanizando, recomendando y acompañando a las miles de empresas que nos visitan, conociendo que nuestro país se caracteriza por ser un país de emprendedores, generando trabajo del 95% de la población económicamente activa. Y dinamizamos la economía con más del 65% del Producto Bruto Interno. Con una programación variada y especializada, PYME TV ha ofrecido contenido de valor para nuestros emprendedores, siendo el único canal en Latinoamérica que se dedica las 24 horas en difundir todos los sectores productivos, manufactureros y de servicios. En PYME TV, no nos perdemos ningún evento clave, desde las ferias más grandes del país, hasta las comisiones que marcan tendencia en cada rubro. Expo PYME, Expo Alimentaria, Nexo Inmobiliario, Expo Proveedores, AgroFES, FamilyFES y entre otros. Más de medio millón de seguidores en conjunto, en todas nuestras redes sociales. PYME TV no solo es un canal, es una comunidad empresarial, una comunidad que crece y se fortalece juntos. PYME TV, tu aliado en el camino del emprendimiento, sigue creciendo con nosotros. PYME TV, el canal amigo de los emprendedores. Nuevamente con ustedes amigos, y nos vamos al primer bloque, que es Voces del Sector. Bien, Jesús, en este bloque vamos a hacer preguntas, en realidad nos han realizado preguntas por las redes sociales, así que vamos con la primera pregunta, Jesús. ¿Conviene invertir en casa o en terreno? Bueno, para mí la inversión mayor y la mayor ganancia y rentabilidad es obviamente en casas o en departamentos. En el vertical es donde hay mayor rentabilidad, mayor ganancia. Pero eso no deja de que en el horizontal, hoy por hoy, por ejemplo, en el norte y en el sur chico, las ganancias también son muy sustanciales, por el tema del megapuerto, por el tema del ten de cercanías, por el tema de la Universidad de Chincha. Entonces, básicamente por Paracas, que es un centro turístico, básicamente en horizontal, hoy por hoy también existen, gracias a estos comuneros que han comenzado a vender. Y los inversionistas y desarrolladores han comenzado a comprar algún precio bueno, y el cual genera mayor rentabilidad también. En ambos casos me parecería que es buena la inversión, pero para mí, inclinándome al inversionista que tiene el monto, la mayor rentabilidad obviamente que es en una casa. Perfecto, Jesús. Desde mi punto de vista, ahora yo considero que una inversión buena o favorable hacia un joven o de repente una persona que tiene de tantos años sus ahorros, debería invertir realmente en cuál es su necesidad. O sea, si tu necesidad realmente es una casa para vivir, naturalmente, pues va a valer la pena que puedas comprarte una casa, para que ya no puedas pagar tu alquiler. Pero va a depender también, hoy por hoy en Lima, las casas, incluso por los conos, lo más barato que es en zona plan, estamos hablando de más de 200 mil soles a 250 mil soles. Entonces, usualmente, comprar casa necesariamente tienes que tener al contado. Muchas de las personas deciden, pues se endeudan con los bancos, y entonces a veces yo he tenido compañeros en la universidad que mencionaban, ¿no? Sabes que mi mamá está pagando mensualmente, ya lleva 25 años pagando y todavía no termina de pagar la casa. Entonces, va a depender si la renta es positiva o es negativa, ¿no? Dependiendo de ello, a veces es favorable, porque también hemos tenido a la dupla del Martillo y también al empresario Dante Rodríguez, quienes también hacen el tema de los remates judiciales, Jesús. Y en remates es recontra rentable, claramente, comprar casa, ¿no? Porque lo obtenemos a la mitad de su precio oficial. Más que a la mitad del precio, estamos hablando de que es sobre la tasación, ¿no? No es sobre la deuda, sobre el valor rentable, sino es un porcentaje del 65 o el 66% del costo de la tasación independientemente de la deuda. Y en algunos casos, la deuda es de soles, 20 mil soles, 30 mil soles, cuando la casa en una tasación vale 200 mil dólares, ¿no? Entonces, ahí es muchísimo más rentable. Y en el prejudicial también, que conocemos muchas personas que también se dedican al prejudicial, que también compra antes de que llegue al remate, ya están en las notificaciones, y también llega a un acuerdo con el dueño o, en este caso, el deudor, para que puedan hacer una trazabilidad y darle la diferencia de pago de la deuda y un margen de ganancia para que él no pierda, ¿no? Entonces, en esos casos también sí vale la pena la inversión. Y en el caso del horizontal, hoy por hoy también vale la pena la inversión, como lo dijimos en varios programas anteriores, no necesariamente la posesión es mala. Es el inicio de un proceso de titulación en algunos casos. Entonces, lo que sí tendrías que ver es el tema, por ejemplo, ya Huaral sacó el plano catastral, donde sabes dónde va a ser vivienda, dónde va a ser la agrícola, dónde va a ser industrial. Entonces, en base a eso, tú ya vas a poder determinar si te están vendiendo un área para vivienda o si están vendiendo un área agrícola que al final nunca vas a poder independizar. Entonces, básicamente, por ahí vendría el tema de la inversión, ¿no? En vertical, tanto en vertical como en horizontal. Sí, de hecho, ahora está el boom inmobiliario en todo lo que es compra y venta de terrenos. La gran mayoría de personas están apostando mucho por invertir en terrenos, más aún en lugares donde se están desarrollando obras por parte del Estado. Tenemos, por ejemplo, del megapuerto de Chancay, ahí tanto Huacho, Guaral, Ancón, todos estos lugares aledaños se está poblacionando, ¿no? Hay muchas ciudades que van a desarrollarse y van a crecer. También tenemos lo que es en Tarapoto, ahora con el aeropuerto que van a ser el aeropuerto internacional, va a ser el segundo en el país donde también grandes inmobiliarias, grandes desarrollos se están gestionando en aquel lugar. Entonces, algo que siempre lo comento en las capacitaciones que gestiono es que evidentemente uno tiene que estar a la vanguardia de qué es lo último que el Estado va a desarrollar en cuanto a obras. Las tierras toman peso cuando se ejecutan ciertas obras que de alguna u otra manera hace que el flujo económico crezca. Entonces, donde hayan negocios, donde hayan nuevos proyectos, naturalmente, nacen las ciudades. Vamos a seguir, Jesús, con la segunda pregunta. ¿Estar en registros públicos te hace propietario? Justamente esa pregunta la respondió el doctor Franny con José Carlos Meléndez, la dupla del martillo. Respondieron esa pregunta, donde no necesariamente que tú estés inscrito en registros públicos que te hace dueño, ¿no? Porque puedes haber hecho una transacción anterior, una minuta en escritura privada, en notaría, donde ya tiene un número de cardes y no necesariamente no la quieres elevar por diversos motivos, pero tú te haces el dueño. Entonces, por eso que existe, al momento que tú vas a hacer una compra, el estudio de títulos, como bien lo dicen la mayoría de abogados, o lo que nosotros lo conocemos como el desgravame. Ahí te va a saltar que ha habido una transacción económica, ha habido una venta de esa propiedad. Cuando tú haces un contrato interno, de todas maneras tienes que hacer tanto la estudio de títulos como verificar el desgravame. Si tú no haces eso, te puedes ver envuelto en una triangulación de venta, ¿no? Cuando lo que pasa a veces es en horizontal, ¿no? Donde no te dan el documento y solamente tienes un contrato privado y después ese mismo lote se lo venden a varias personas más. Y al final te llegas a un litigio interno para ver quién es el dueño realmente del lote, ¿no? Como te lo decía, no necesariamente te hace dueño el hecho que esté tu nombre en registro público sobre la propiedad. Claro, para que lo puedan entender un poco más y no se mareen porque de repente algunas personas recién están aprendiendo sobre estos términos legales, justamente lo que menciona Jesús es que hay personas que han hecho la compra así, tienen la minuta y tienen la escritura ya ejecutaron la compra y pues han decidido no elevarlo a registros públicos. Entonces está el antecesor propietario, ¿no? Que a la fecha probablemente está figurando como el actual propietario. entonces pasa que justamente lo que ha mencionado Jesús, qué tan importante es ver estas indicaciones, ¿no? Que junto con el doctor Franny Díaz Díaz pues nos indicó y nos dio este agregado, ¿no? Que incluso ahora soy más precavida con ese tema. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, Jesús, que las personas nos han preguntado, ¿no? ¿Qué es un biodigestor? Un biodigestor es lo que vendría a ser un desagüe básicamente. El desagüe o alcantarillado que normalmente se hace con tubería en un biodigestor estamos hablando que es un equipo que se coloca dentro de la vivienda y tiene diversas capacidades, ¿no? Como un tanque de ternil que tiene una capacidad de mil litros, dos mil litros, cinco mil litros, igual el biodigestor tiene una capacidad para todo lo que es este el tema de desagüe para cuatro personas, para seis personas, dependiendo la cantidad de personas que vivan en esa vivienda y tiene diversos precios, ¿no, Roxana? Oxilan entre mil quinientos me parece. Sí, va a depender también de la cantidad de metro cúbico que pueda pues almacenar. Estamos hablando de, por ejemplo, hay biodigestores, en realidad son las alternativas como Jesús menciona con respecto al desagüe. Entonces, algunas, por ejemplo, pueden durar 10 años, otros 15 años, va a depender también de qué tipo de calidad puedas comprar. A la fecha, de hecho, muchas ciudades dentro de Lima como Carabahío, Puente Piedra y otras provincias vienen usando esto como alternativa, ¿no? Que esto reemplace en realidad al silo, ¿no? Porque usualmente hacer una gestión de desagüe como tal, como tenemos en la ciudad, por ejemplo, que usualmente son por tuberías y se desembordan por la parte de los ríos y todo el término, este es muy costoso. Entonces, de manera alternativa, muchas empresas utilizan el biodigestor, muchas inmobiliarias, para poder suplir ese dolor de la parte del desagüe. Y lo interesante del biodigestor, Jesús, es que no emite mal olor y muchos de estos son biodegradables, que significa que todos los desechos lo convierten en un sistema de abono para la tierra. Entonces, de alguna u otra manera es una muy buena alternativa también. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, Jesús. ¿Qué es una memoria descriptiva? Una memoria descriptiva es la que va anexada al contrato de compra-venta que realiza sobre una propiedad, donde te intriga el plano y ubicación exacta de los metrajes, la parte delantera, la parte de fondo, cuánto, por ejemplo, 5 de frente por 12 de fondo, 60 metros cuadrados, te indica en qué ubicación exacta está, entre qué calle y qué calle se encuentra y en el caso de lo que son desarrollos, te indica la manzana y el lote al cual te pertenece dentro de ese plano que es un plano visado catastral. Entonces, te dan esa ubicación, te dan junto con tu contrato la memoria descriptiva y eso te asegura al 100% que la propiedad que escogiste, esa propiedad es la que te van a entregar al final. ¿O no, Roxana? Sí, Jesús. Justamente habíamos aconsejado a muchas personas, por ejemplo, que compran en acciones y derechos, ¿no? Entonces, ellos comentaban, ¿no? qué me asegura a mí de que verdaderamente esté haciendo una compra donde esa ubicación me pertenece porque al ser en acciones y derechos en título de propiedad, si bien es cierto, en el certificado literal no se declara como tal la ubicación precisa donde te pertenece porque en el certificado se va a visualizar que simplemente eres un porcentaje del todo. Entonces, algo que siempre aconsejamos, un agregado sería de que en la escritura se detalle y se describa lo que se menciona en la memoria descriptiva, o sea, ahí tiene que estar exactamente dónde se ubica, ¿no? En cuanto a la memoria descriptiva, como ya lo mencionó Jesús, se declara la ubicación exacta donde están los limitantes, tanto por el sur, por el norte, por el este y por el oeste, con quiénes colindan y cuáles son sus perímetros y sus medidas, es decir, las longitudes y de qué forma se da. Queda descrito por la imagen y el dibujo, geométricamente hablando. Entonces, vamos a continuar, Jesús, con la siguiente pregunta. Esta pregunta también me parece muy interesante porque muchas personas que desean invertir o comprar las están realizando, ¿no? ¿Es preferible rentar o comprar? Acá hay un tema. Lo primero que tienes que analizar es tu economía. Si tú estás en la capacidad de poder comprar, compra. Compra. Yo sí, ojo cerrado, cómprate. Es mejor ser dueño o ser inquilino toda la vida. Yo conozco muchas familias que si sacan la cuenta de cuántos años han pagado el alquiler y ya se hubieran comprado hasta dos o tres departamentos, hasta una casa. Entonces, si tú estás en el poder adquisitivo y tienes capacidad de endeudamiento y puedes tener un apalancamiento, sea del banco, de una caja o de algunos familiares o que en algunos lugares hacen una reunión familiar y entre todos aportan, cómprate. O sea, a lo largo del tiempo esa propiedad va a ganar monto, va a ganar plusvalía y eso te puede salvar en tu vejez. Con esto del AFP que no tienes, tú cobras un sencillo básicamente y en la jubilación también vemos cuántas personas adultas mayores cobran 300 soles, 400 soles que no les alcanza, pagan sus luces y se quedaron sin plata todo el mes. Entonces, en este caso invertir en propiedad siempre va a ser rentable, siempre, sea una casa, un terreno, lo que tú puedas invertir hasta en cochera te va a generar una rentabilidad. Ahora, si tu economía no te da ni estás iniciando de repente recién te has casado, tienes un hijo y estás viviendo derrimado en la casa de tus padres y quieres tu independización, tienes que rentar entonces, ahí sí y buscar algo que sea a tu realidad. Nosotros siempre aconsejamos que la renta que tú tengas que pagar sea máximo el 25% de tus ingresos. No puede ser que la renta sea más del 50% de lo que ganas. Yo veo gente que gana sueldo mínimo o gana 1.200 por decir y paga de renta 700 soles más luz y agua incluidos. O sea, estás dándole el 50% hasta el 60% de tus ingresos al lugar donde vives. Entonces, haz una cosa, alquílate un sitio más alejadito, no tanto hacia la avenida un poquito más atrás. Eso no te hace ni más ni menos. Entonces, busca algo que esté a acuerdo con tu realidad. De hecho, Jesús, hemos visto en algunos distritos que verdaderamente son grandes oportunidades. De repente están un poco alejados del centro de Lima porque usualmente las casas que están dentro de cualquier ciudad en general que estén dentro de la zona céntrica, la tendencia es que cueste un poco más rentar ahí justamente porque es transitable, porque está pues aledaños a lugares de centros comerciales y todo lo que se puede abastecer en una ciudad. Entonces, rentar dependiendo, dependiendo, ¿no? Y también comprar también dependiendo de tu economía. Así que con estas preguntas, Jesús, vamos a dar un breve corte comercial, pero no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y ya saben, todos los días jueves a las 7 de la noche van a estar con Roxana y Jesús. En Somos Bienes Raíces por PYME TV, el canal de los emprendedores. Un corte y volvemos. ¡Bravo! 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 Desde nuestros inicios, hemos estado comprometidos con el crecimiento y desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas del Perú. En tiempos de cambio, cuando el mundo se enfrentaba a grandes desafíos como la pandemia, surgió una luz de esperanza para los emprendedores. El canal digital PYME TV 100% Empresarial. Gracias a PYME TV, podemos conectar con otros emprendedores y aprender de sus experiencias, humanizando, recomendando y acompañando a las miles de empresas que nos visitan. Conociendo que nuestro país se caracteriza por ser un país de emprendedores, generando trabajo del 95% de la población económicamente activa. Y dinamizamos la economía con más del 65% del Producto Bruto Interno. Con una programación variada y especializada, PYME TV ha ofrecido contenido de valor para nuestros emprendedores, siendo el único canal en Latinoamérica que se dedica las 24 horas en difundir todos los sectores productivos, manufactureros y de servicios. En PYME TV, no nos perdemos ningún evento clave, desde las ferias más grandes del país, hasta las comisiones que marcan tendencia en cada rubro. Expo PYME TV, Expo Alimentaria, Nexo Inmobiliario, Expo Proveedores, AgroFES, FamilyFES y entre otros. Más de medio millón de seguidores en conjunto, en todas nuestras redes sociales, PYME TV no solo es un canal, es una comunidad empresarial, una comunidad que crece y se fortalece juntos. PYME TV, tu aliado en el camino del emprendimiento, sigue creciendo con nosotros. PYME TV, el canal amigo de los emprendedores. Y estamos de regreso en Somos Bienes Raíces. En estos momentos, junto a Jesús, vamos a hablar del bloque de Aprendiendo. Bueno, básicamente vamos a hablar sobre tips para concretar una venta. Dentro de eso, me gustaría iniciar con el tema del financiamiento o en este caso la compra al contado. Cuando uno tiene el dinero, hace una compra al contado y es básicamente compra en una. Pero el tema es cuando es financiada. En muchos casos, en el tema de horizontal, muchas veces financian la misma inmobiliaria, la misma empresa desarrolladora. Pero en el caso del vertical, normalmente es con crédito hipotecario. En el crédito hipotecario estamos hablando de que es un endeudamiento a muchos años. Actualmente en el Perú, lo mínimo me parece que es de 15 a 25 años de endeudamiento. Con unas tasas que, si bien es cierto, no son tan altas. Pero si tú sumas al final de ese proceso de los años, terminas pagando dos o tres propiedades. A comparación de una que hubieras comprado al contado. Entonces, para mí, el tema de la compra en sí financiada, si es a cero intereses, vale la pena el financiamiento. Pero si es un financiamiento que te genera un endeudamiento a muchos años, creo que no valdría la pena el comprar una propiedad en ese financiamiento. Justamente, Jesús, sí es importante que cada asesor, agente, vendedor, propiamente dicho, sí es importante que sepan si verdaderamente el cliente cuenta con el dinero. Porque a veces las personas no tienen el dinero a la mano, entonces de repente se están proyectando para hacer la compra en seis meses, en un año. Entonces, de repente esa casa ya no va a estar. Ya, de repente otra persona ya lo compró. Entonces, qué tan importante es que el asesor o agente haga la pregunta puntual, ¿no? Obviamente, para poder preguntar de costos, es muy importante también en principio conectar con los clientes, ¿ya? Y hay que ser sutiles para preguntar. Por ejemplo, algo que siempre practico estos temas de preguntas, por ejemplo, es ¿qué le motiva al cliente poder invertir en la propiedad? Es una pregunta abierta, ya que le da la oportunidad a las personas a que puedan desplayarse de cuál es el principal objetivo de por qué está comprando. Muchas de las personas lo compran como un regalo, otras personas lo compran para uso inmediato, otras personas lo hacen como un medio de ahorro o de fuente de ingreso a futuro. Entonces, va a depender también si también esta propiedad que tú estás ofreciendo verdaderamente está cumpliendo con las expectativas del cliente. Porque a veces pasa que llevan a los clientes, al proyecto o a la propiedad. Y pues como no hicieron esta precalificación, efectivamente no logran llegar a las expectativas de la persona. Y ustedes saben que el tiempo es dinero. Entonces, ¿qué tan importante es hacer un buen filtrado a través de la conexión, no? Jesús, en este caso justo estábamos conversando acerca del seguimiento constante, ¿no? Siempre se menciona, ¿no? Los grandes vendedores son los que saben hacer seguimiento, más no hostigamiento, señores. Un buen seguimiento es aquella persona que sabe agendar a su cliente y respeta la hora que van a tener que conversar, ya sea por teléfono, ya sea en una visita a oficina o de manera virtual también, Jesús. Desde tu perspectiva, ¿qué podrías mencionar? Sí, básicamente lo que podría decirte Roxana es que no solamente es el tema, lo primero es el tema de la captación. Una buena captación, un perfil del cliente que el cual tú tienes que determinar exactamente qué es lo que está buscando el cliente. Y saber también, como buen vendedor, como buen asesor, como buen agente, que le vendas al cliente no es lo que yo quiero venderle y le voy a obligar al cliente a que compre, sino también escucharlo. No solamente oírlo, sino escuchar al cliente qué es lo que está buscando. Y de acuerdo a lo que está buscando, nosotros ahí poder hacer la precalificación, como bien tú lo decías, ¿no? Calificar si el cliente realmente cumple con el perfil que estamos necesitando. Si, por ejemplo, hoy en un proyecto horizontal la inicial es 20 mil, ¿tendrá los 20 mil? Si al contado es 80 mil, ¿tendrá los 80 mil? Entonces hay que hacerle una diversa calificación para saber si realmente lo tiene. Igual que en lo que es el vertical. Si tiene el crédito aprobado con el banco, si cómo lo va a comprar. Porque muchas personas, como bien lo dices tú, van a mirar y posteriormente van a comprar. Entonces, si no tienen cómo financiar, no vale la pena el esfuerzo del agente, del asesor o del vendedor de estar llevando a un proyecto o de estar llevando una visita guiada o de estar llevándolos a la misma propiedad para que vean agendando citas, generando falsas expectativas. Porque al generar una cita, el mismo propietario está con la idea de que, ah, no, este asesor me está trayendo gente. Y que ya muy pronto voy a vender mi propiedad. Y en realidad solamente lo único que estás haciendo es darle movimiento a la propiedad, pero no estás llevando personas puntuales para la compra. Igual que pasa en los proyectos. Hay asesores que llevan hasta 10 familias y de las cuales no han calificado ninguna de las 10. Y de las 10 no te compra ninguno, ni te separa ninguno. ¿Qué trabajo estás haciendo? Entonces, ahí viene el tema de la calificación y también el tema del seguimiento, ¿no? Como decía Roxana, no hay que hostigar, pero yo tengo la idea de que uno debe estar constante, 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 hasta que el cliente me diga, o te compro o ya no quiero. Es así de simple. Claro, pero hay personas que también he visualizado, les comento a algunos asesores o agentes inmobiliarios, que llaman todos los días. Y de eso no se trata porque también se van a abrumar los posibles potenciales clientes. Entonces, a veces ya aburre y listo, te puede bloquear. Entonces, no tienes que llegar a ese nivel. Por eso la importancia de saber agendar. O sea, pactar. Vuelvete cómplice de tu cliente. Vuelvete cómplice. Si tú eres asesor o agente, vuelvete cómplice. Vuelvete amigo. Es más sencillo hacer negocios con amigos que verlo simplemente como un mero intercambio de repente de un servicio, un producto. Y simplemente va a ser un tema lucrativo. Pero va más allá. Siempre lo menciono, ¿no? Que en realidad la persona que está comprando una casa o que está comprando un terreno o que está comprando algún espacio, efectivamente va a desarrollar algo ahí. Y ese espacio se va a convertir de acá a un futuro en un lugar donde se van a desarrollar muchas personas. Entonces, ese es el grado de importancia que a veces es la diferencia de unos asesores versus otros, ¿no? De esa calidez y de ese tacto que puedan empatizar con las personas. Algo que siempre menciono es el mejor vendedor no es el que habla más, sino el que sabe escuchar y el que sabe hacer preguntas. Dentro de la misma existen preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas cerradas te permiten concretar y pactar la compra. Y las preguntas abiertas te permiten conectar y empatizar y conocer más a las personas. Entonces, dentro de estas preguntas es muy importante ser sincero y transparente con todo lo que estás ofreciendo. No tengas escatimios, no tengas miedo de mencionar todo lo que acontece, comprar el terreno o la propiedad como tal. Di tal cual se ve, porque cuando logras decir lo que es tal cual, definitivamente el golpe de conexión con el cliente, al momento de hacer la visita a la propiedad o al proyecto como tal, va a validar que lo que le has mencionado es verdaderamente real, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas o muchos asesores, Jesús, que tienen miedo al momento que hablan de los temas legales y cuando ofrecen el tema de posesión y tienen mucho miedo. Y es algo que en realidad, justamente lo venimos hablando con los múltiples profesionales especialistas en los términos legales, que en realidad la posesión es la fase inicial para la posibilidad a una titularidad. Ahora, la posesión está mal dicha en algunos casos porque han habido muy, muy, pero muy malas experiencias, porque hay tipos de posesiones, ¿no? La posesión informal y la posesión formal, ¿no? Entonces, justamente dentro de la misma se declara que una posesión formal tiene que tener las tres palabras claves, ¿no? Que ha sido adquirido de manera pública, pacífica y continua. Esta se puede transferir más no vender. Entonces, ¿qué tan importante es aclarar qué documentos cuenta la propiedad? A veces omites alguna información y se te puede caer la venta también. Entonces, es muy clave. He visto a muchos asesores que se les ha caído la venta en mismo notaría. O sea, ya habiendo pagado un inicial se les cae en notaría. No te debería de pasar eso. ¿Y por qué? Porque omitió de que el documento era posesión. Entonces, de repente pasa esos casos. A veces pasa, Roxana, de que a veces el vendedor muy poco se preocupa por el tema de ver en los documentos o el contrato que van a firmar. Yo como asesor, como vendedor, como agente, tengo que saber qué contrato se va a firmar. En muchos casos, la ignorancia de este vendedor, asesor o agente, o el desconocimiento, o la falta de preocupación porque ya cobraste tu comisión, porque ya depositó el cliente, tú ya estás pensando en tu comisión y no estás pensando ni siquiera en la firma en notaría. Que estás esperando solamente que firme ya que se vaya y listo, yo cobro mi comisión. No te preocupas en qué documento va a firmar. En muchos casos, hay documentos que no tienen valor de nada. Firmas acciones y derechos cuando es posesión. Eso no existe. No hay acciones y derechos en una posesión. O firma contrato bien futuro cuando es una posesión. O es acciones y derechos. No hay contrato bien futuro en eso. O de repente también hemos visto contratos Jesús, donde menciona que es una asociación. Y no existe. Y la asociación no existe. Entonces, hay cosas... Y eso se podría declarar como fraude. Exacto. Entonces, recuerden, si tú eres agente o si tú eres asesor, estás incumpliendo también porque has sido parte de ese proceso de compra. Si bien es cierto... Legalmente está como tercero involucrado. O sea, en una estafa, un agente inmobiliario pierde su código. Un asesor está demandado como tercero involucrado en esa estafa. ¿Por qué? Porque un documento, como se les ha explicado, un documento de firma legalizada no es igual que un documento legalizado, no es igual que un documento elaborado en notaría. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado con los contratos que se firman y a qué estamos llevando estos clientes. Como lo dijo Roxana hace un momento, nosotros tenemos que ser amigos de los clientes. No necesariamente hasta amigos, pero sí personas que los vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque el principal o el 50% de tus ventas posteriores van a ser de referidos. Cuando tú eres un buen asesor, un buen vendedor, un buen agente, vives de tus referidos. Entonces, tú tienes que dar un buen servicio, un buen trabajo y ser, como dice Roxana, muy transparente. El que dice la verdad no miente. Incluso el ruteo, porque de repente existen tipos de clientes para tipos de proyectos. A veces no se trata solamente de un precio barato. O sea, entendamos, existen tipos de conceptos de proyectos. Entonces, hay que conocer exactamente qué cosa es lo que estoy ofreciendo y hacia qué tipo de perfil se va a entregar este proyecto inmobiliario o esta propiedad. Entonces, hay que ser, hay que, que haya coherencia en eso. Así es. Roxana, ¿te acuerdas? Nosotros la vez pasada estuvimos con unos clientes y estos clientes, por ejemplo, nos decían, no, yo he comprado 400 metros, dos lotes de 200. Pero en ningún momento el asesor, el agente, el desarrollador, inclusive en notaría, le mencionaron que no eran los 400 metros porque hay un porcentaje que se deja para la población en una casa de campo. No es el 100% tuyo. Hay un porcentaje del 60% que tú puedes construir en material noble, un 20% que lo puedes dejar como área común y un 20% va a la población. No es 400 metros, es 320 metros que realmente puedes levantar. Entonces, eso no se lo dijo nadie y yo no era quien para decírselo. Pero me quedé sorprendido porque el cliente cuando vaya a construir, vaya a poner sus plaquetas para la división de ese terreno, va a darse cuenta de que todo el porcentaje no lo puede acercar porque todo no es de él. Y ahí recién se va a dar cuenta de que no eran los 400 metros ni los 200 metros. Hay un porcentaje que solamente es para él y el otro porcentaje es de bien común. Entonces, esas cositas no se las dicen o que les expliquen cómo va a ser el proceso de la titulación. Sí, más adelante te van a dar tu título. Pero, ¿cómo te van a dar tu título? Por direfor, por una casilla notarial a través del gobierno local que es la municipalidad, por la ley de asociación, por la ley de asentamiento humano, o porque el Estado va a hacer una campaña para que toda esa población va a pasar a tener título. Entonces, ¿cómo? No te lo dicen. O te dicen la famosa frase que todo desarrollo y que a mí me parece la gran estafa, es decir, te vamos a direccionar, te vamos a apoyar, te vamos a asesorar o te vamos a ayudar a que tú lo hagas. Eso de ahí ellos terminan de vender y chau, en Anucho a los Pastores se van y no te van a ayudar en nada. Entonces, hay que tener claro eso. Sí, porque en esta carrera que es las ventas inmobiliarias, nosotros como asesores, como agentes inmobiliarios, o de repente te quieres proyectar como un futuro capacitador, hay que tener mucho cuidado al momento de ofrecer un proyecto, porque recuerda que tu trayectoria viene ya de atrás. Entonces, mucho cuidado con ofrecer proyectos que de repente te ofrecen comisiones muy altas, pero al final del día estás vendiendo de repente la pista o de repente... O la playa. O estás vendiendo la playa o un lugar que pertenece a una zona arqueológica. Entonces, mucho cuidado con estar ofreciendo proyectos que no cuenten con toda la regularidad del caso y la formalidad también. Entonces, para empezar, yo recomendaría que empieces en una empresa inmobiliaria o en una empresa que tenga una asociación abierta, porque es lo más correcto, ¿no? Que como persona natural sí se puede dar el caso, pero en cuanto a proyectos, no. Lo más recomendable es que los proyectos tomen esto en observación. Bueno, espero les haya agradado mucho el contenido que el día de hoy le hemos compartido con Jesús. De hecho, este sábado 12 de noviembre a las 5 de la tarde vamos a estar en Miraflores. Vamos a generar, vamos a realizar un evento presencial únicamente para inversionistas. Vamos a estar acompañados del arquitecto Cleber y también vamos a estar al lado del desarrollador inmobiliario Jorge, con quien actualmente a la fecha tiene un promedio de 14 proyectos inmobiliarios. Así que vamos a estar hablando un poco más sobre estos temas tan importantes que es invertir en terrenos, ¿no? Tenemos terrenos para áreas de zonas campestres y también tenemos para áreas industriales, ¿no? Estamos dando muy buenos precios, ¿no? Jorge está dando muy buenos precios. Así es, están en la preventa de la preventa. Amigo inversionista, te saludo a Jorge Estrada, inversionista y desarrollador inmobiliario en los bienes raíces. Con más de 16 años de experiencia en el rubro y con 14 proyectos en desarrollo. Te presento este último evento de inversionistas de este año 2024. Este sábado 2 de noviembre tenemos una cita agendada en la calle Elías Aguirre, 180 y Miraflores. Amigo inversionista, no te quedes sin ser parte de este proyecto ganador. Nos vemos el sábado. El ingreso es gratuito, solo para 60 personas. Ya tenemos registrados más de 50 personas. El evento inicia a las 5 de la tarde en punto. Las puertas se estarán abiertas desde las 4 y 30 pm. Te invito para este último evento para inversionistas de este año 2024. Y eso que significa que este día sábado 2, dentro de dos días, a las 5 de la tarde en Elías Aguirre, 180 en Miraflores, a la altura de la cuadra 5 de Pardo, vamos a hacer una capacitación o vamos a hacer una pre-preventa de los terrenos industriales de mil metros a más con el plano catastral que indica que en la zona donde se van a construir estos lotes es zona industrial. Entonces, es netamente para inversionistas, ojo, tenemos vacantes limitadas. Comuníquese a nuestro interno, a nuestras redes sociales para poderlos inscribir, ya que a la fecha ya tenemos casi 39 personas ya confirmadas y estamos por confirmar 14 más. Entonces, nos vamos a quedar con muy pocos cupos. Así que, si están interesados, realmente interesados, como inversionistas, ojo, estamos haciendo otro tipo de capacitaciones para asesores, para agentes, para gente que se dedica a las ventas, para el tema de comisiones y eso, es para otro tipo de personas. Este es netamente para personas que cuentan ya con un capital para poder invertir en terrenos industriales en Guaral, específicamente en el proyecto Hong Kong. Entonces, este sábado 2 a las 5 de la tarde los esperamos, Avenida Elías Aguirre, 180. Como lo dijo Roxana, estamos con el arquitecto Cleber y estamos con el desarrollador Jorge Estrada. Sí, Jesús, justo me han estado comentando si tiene un cobro y en realidad no, es completamente gratuito, así que estén puntuales. Si pueden, acérquense a partir de las 4 y media de la tarde, porque ya hemos desarrollado un evento anterior y se llenó. Entonces, es hasta que se llene. ¿Está bien? Así es. Además, no son numeradas, así que a medida que van llegando, se van a ir acomodando. Van ingresando. Entonces, ya saben, pueden registrarse al interno, nuestros números van a aparecer en pantalla. Igual nos pueden seguir por las redes sociales, me ubican como Roxana Rodríguez, en Instagram, TikTok y Facebook. A mí me ubican como Jesús Torre, en Facebook, en Instagram y en TikTok como Somos Bienes Raíces. Así que ya saben, amigos, todos los jueves a las 7 de la noche por Somos Bienes Raíces. Vamos a dar un breve corte y retornamos. ¡Bien! 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 Desde nuestros inicios, hemos estado comprometidos con el crecimiento y desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas del Perú. En tiempos de cambio, cuando el mundo se enfrentaba a grandes desafíos como la pandemia, surgió una luz de esperanza para los emprendedores. El canal digital PymeTV 100% Empresarial. Gracias a PymeTV, podemos conectar con otros emprendedores y aprender de sus experiencias, humanizando, recomendando y acompañando a las miles de empresas que nos visitan, conociendo que nuestro país se caracteriza por ser un país de emprendedores, generando trabajo del 95% de la población económicamente activa. Y dinamizamos la economía con más del 65% del Producto Bruto Interno. Con una programación variada y especializada, PymeTV ha ofrecido contenido de valor para nuestros emprendedores, siendo el único canal en Latinoamérica que se dedica las 24 horas en difundir todos los sectores productivos, manufactureros y de servicios. En PymeTV, no nos perdemos ningún evento clave, desde las ferias más grandes del país, hasta las comisiones que marcan tendencia en cada rubro. Expo PymeTV, Expo Alimentaria, Nexo Inmobiliario, Expo Proveedores, AgroFES, FamilyFES y entre otros. Más de medio millón de seguidores en conjunto, en todas nuestras redes sociales. PymeTV no solo es un canal, es una comunidad empresarial, una comunidad que crece y se fortalece juntos. PymeTV, tu aliado en el camino del emprendimiento, sigue creciendo con nosotros. PymeTV, el canal amigo de los emprendedores. Y amigos, hoy día un jueves más, el cual hemos terminado ya el programa, y básicamente el día de hoy hemos tenido un programa muy interesante, ¿no, Rosana? Sí, Jesús. De hecho, hemos suelto muchas preguntas que son muy interesantes. Espero que les haya servido mucho y que sobre todo lo coloquen en práctica, porque ya saben, el mejor maestro o el mejor alumno es aquel que pone en práctica lo aprendido. Así es, la práctica hace al maestro, como dicen. Así es, Roxana. Y los esperamos el próximo jueves a las 7. Ojo, ya estamos también en YouTube. Nos buscan Cómo Somos Bienes Raíces, en el canal PymeTV, el canal de los emprendedores también estamos, y el programa en vivo los días jueves a las 7 por Facebook. Sí, también comentarles de que en el evento que vamos a desarrollar este sábado 2 de noviembre, tienen que estar antes de las 5 de la tarde, porque a las 5 de la tarde ya vamos a estar comenzando. Así que solo es para las 60 primeras personas que lleguen, ¿ah? Así que el ingreso es completamente libre, pero previo registro. Así es, como lo dice Roxana, solamente son 60 personas. Y es para inversionistas, no se olviden. Así es. Por esta vez, después vamos a hacer otro evento para agentes y asesores. Básicamente, este evento es netamente para inversionistas que tienen el dinero para poder invertir en terrenos industriales o en casas de campo en Guaral. Próximamente, en el mes de noviembre, que ya estamos muy cerca, vamos a hacer un evento netamente para agentes, para vendedores y para asesores de ventas, que es básicamente una capacitación con los mejores. Ustedes ya saben que nosotros tenemos a los mejores invitados, a los mejores asesores, a los mejores profesionales en el tema. Y no solamente son teóricos, no vienen a hablar acá de lo que aprendieron en la universidad, sino de la casuística del día a día que ellos tienen ya como experiencia. Estamos hablando, por ejemplo, a López Martí, o el doctor Collins, estamos hablando del doctor Fuentes, que son gente que diariamente están en sus redes apoyando a mucha gente y a la vez también ellos hacen simposios, seminarios, conferencias a nivel nacional. Entonces, no estamos hablando de un cualquiera, ¿no? Ahora, dentro de eso, en mis redes sociales también me pueden inscribir, estoy en Instagram, en Facebook como Jesús Torre, en TikTok como Somos Bienes Raíces, en YouTube como Somos Bienes Raíces. Y a mí me encuentran como Roxana Rodríguez en todas las redes sociales. No se olviden que tienen una cita con nosotros todos los jueves a las 7 de la noche en tu programa favorito ahora de Somos Bienes Raíces por Pymete. El canal de los emprendedores. Hasta el próximo jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!